No, 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 Juan Boca de fuego, que no quiero dejar de besar Y en el silencio siento que te amo más Cuando te hago el amor no dejo de suspirar Y puedo pronunciar mensajes divinos Cuando te logro mirar quiero besar y besar Tu boca de fuego en mi letal Yo te quiero llevar a un mundo más allá Dulce boca de fuego que me enciende cada vez más Y me tienes entero y dispones de mí en mi totalidad Cuando beso tu boca de fuego Cuando te logro mirar quiero besar y besar Tu boca de fuego en mi letal Cuando te logro mirar quiero besar y besar Tu boca de fuego en mi letal En mi letal Besar tu boca de fuego Gracias por ver el video Gracias.